...religiosas del siglo de oro. Bueno, para empezar... ...para empezar... ...con el caso de... ...con el caso de... ...es que no es la falta. Bueno, yo aquí he puesto en la primera diapositiva principio de trascendencia. Antes de comenzar a entrar en materia, quería comenzar un poco con el discurso que también lo apuntaba antes la compañera, de que el discurso tradicional que se ha inculcado a las mujeres ha sido siempre el del silencio. Las mujeres tenían que ser silenciosas, tenían que ser sumisas y tenían que ser obedientes. Y a este respecto, por ejemplo, hablando ya de esta época, tengo un fragmentito de Fray Luis de León, muy querido aquí en Salamanca, que decía... ...es justo que se precien de callar todas, así aquellas a las que les conviene encubrir su poco saber, como aquellas que pueden ser sin vergüenza descubrir lo que saben. Porque en todas es, no solo condición agradable, sino virtud de vida, el silencio. Y el hablar poco, porque así, como la naturaleza, hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obliga a que cerrasen la boca. No hay más que añadir. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta cuál es el discurso preponderante en toda la historia, y bueno, en la época del siglo de oro no variaba nada, sí que hubo mujeres que decidieron romper el silencio. Para ello, ahí ya ha habido artículos y escritoras que lo han dejado bien claro, como Teresa Ferrer Valls, que ya puso de manifiesto y nombró a un montón de escritoras del siglo de oro, dramaturgas, escritoras religiosas, que rompieron ese silencio. Pero sí que es cierto que muchas, incluso siendo ya religiosas, siendo monjas, que debían además ese voto de obediencia, ese voto de silencio, se negaron precisamente a romper ese silencio. Porque la que tiene esa necesidad imperiosa y esa sensibilidad literaria, necesita poner por escrito sus inquietudes. Y al final lo acaban consiguiendo, de una manera o de otra, sufriendo censura, pero al final acaban consiguiendo dejar por escrito sus inquietudes. Y por eso me refiero al principio de trascendencia. Este principio de trascendencia, que es filosófico y demás, significa el querer dejar un legado, el ir más allá, trascender. Y es un principio, un deseo, que toda persona con dotes artísticas, literarias, quiere dejar algo de su obra. Incluso las personas que no se dedican a nada artístico, dejan el legado en forma de hijos y en forma de hijas. Entonces, es una forma que tiene el ser humano, digamos, de trascender. Unos lo hacen con la descendencia y otros con sus obras, con su obra artística, con su obra literaria, en todas las formas de manifestación que puedan hallar. Entonces, empezamos ya con con Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega. Y bueno, es hija también de Micala Luján, actriz de teatro. Bueno, aquí pongo entre paréntesis lo de familia desestructurada, porque en cierto modo, hoy en día es como se entendería ese tipo de familia, ¿no? Es el nombre que se le pondría, que los servicios sociales le pondrían a ese tipo de familia, ¿no? Una relación en aquella época, acordaros, en la edad moderna, la sociedad muy religiosa, con unas corsés sociales muy estrechos, que una hija y su hermano eran fruto de unas platines extramatrimoniales, sobre todo por parte de él, pues no auguraban nada bueno. De hecho, cuando Sor Marcela de San Félix murió su madre, tanto ella como su hermano se fueron a vivir con su padre, con Lope. También coincidió con la muerte de su esposa, de la esposa de Lope de Vega. Entonces, la casa de Lope de Vega estaba llena de hijos de diferentes madres, diferentes cuidadoras, en fin, una locura. Entonces, por eso decía lo de familia desestructurada, ¿vale? Con todo el permiso y todo el perdón que pueda pedir por esto, pero bueno, me he permitido ese lujo. Pero Sor Marcela tenía esa ansia de sublimación. Ella estaba en una casa que era una locura, como venía diciendo, pero ella tenía inquietudes que iban más allá. De hecho, de todos los hijos y todas las hijas que tuvo Lope de Vega, ella fue la única que se dedicó a la escritura. ¿Y cómo pudo hacerlo? Me quedó en el convento. Porque recordemos que el convento siempre ha sido una vía de escape de aquellas mujeres que no querían dedicarse al mundo al que les estaba, digamos, al que estaban abocadas, que era el matrimonio y los hijos. Entonces, como ella fue una de tantas mujeres que querían escapar a esa vida, se metió en el convento buscando esas ansias de libertad, ¿no? Que en cierta manera sí que las tenían, pero luego se encontraban con, digamos, candados y billetes que venían de otras partes. Pero bueno, en principio ella se metió en el convento. Primero, como decía ella misma y una compañera suya dejaría por escrito su biografía, ella quería acomodarse. Lo primero, y huir de una familia de la que no recibía cariño en segundo lugar. Bueno, aquí pongo, pues que con 16 años ya entró en las cimentarias descalzas. Bueno, se dedicó a escribir sobre todo poesía y también escribió teatro. El teatro conventual era un teatro que era escrito para autoconsumo. Ella lo escribía, ella además lo dirigía, ella era la protagonista de sus obras de teatro y la representaban con las demás compañeras de convento. Y se representaban solamente en ocasiones muy específicas, alguna festividad y para muy contadas personas. no era una cosa para ser representada así en público, era muy íntimo todo. La mayoría de las personas que han estudiado a Sor Marcela de San Félix, en especial Georgina Rivers y el hectarenal ponen de manifiesto que bueno, era una mujer con un carácter muy viadoso, obediente, pero también era una mujer compleja y fuerte. Fue fuerte porque bueno, gracias a las cartas que escribiría posteriormente o a las pequeñas notas que dejó por escrito en el convento, sobre todo en la relación con su padre. Con la relación con su padre al principio no fue buena o por más bien inexistente, pero con los años la relación digamos que se fue estrechando y el padre iba con frecuencia a verla. En una de estas Lope de Vega halagó la belleza de una monja y Sor Marcela de San Félix se cabeó muchísimo y no le recibió ese día y estuvo dos semanas sin recibirle ni atenderle, dedicándole, claro, la nota en la que le explicaba por qué no quería recibirle, ¿no? Por cara dura. Pero bueno, por eso decíamos que Sor Marcela tenía una personalidad compleja porque podía ser una persona muy seria, una persona muy fuerte, una persona con mucha piedad, mucha devoción, pero también tenía su carácter que no venía nada mal en según ocasiones, ¿verdad? Vale, la obra de Sor Marcela, bueno, pues tenemos lo que ha sobrevivido, claro, tenemos los coloquios espirituales, que es una obra de teatro, loas, romances y otras composiciones en seguidillas, miras, endechas y virancicos. Bueno, yo no me voy a dedicar a comentarles de su obra literaria porque no es esa la finalidad que persigo, pero bueno, tenía que comentarlo para que vierais la obra que llevó a cabo. De hecho, aquí pongo un ejemplo de su obra, pero lo pongo aquí también un poco pues para que vierais esa personalidad y ese tipo de literatura que ella escribía, porque además la temática de la literatura religiosa evidentemente era mística, era estética y era pues esa religiosa, lo que pasa que ella, como hija del amaturgo tenía esa vena jocosa y claro, tenía que dejarla salir de vez en cuando y aunque escribía versos de carácter, digamos, de la vida conventual y demás, no podía evitar a veces gastar pequeñas bromas que entre sus compañeras tenía buen calado y aceptación, lo que pasa que luego a posteriori pues ya no, de hecho fue uno de los motivos que luego comentaré de censura. Pero bueno, aquí tenemos un par de ejemplos que podéis leerlos. Yo tenía por aquí brevemente una loa a profesión, ¿no? Que se llama otra loa a una profesión. Brevemente, no voy a leerla entera para que tengáis una idea de ese carácter jocoso, esa vena divertida, ¿no? Que tenía Sor Marchela que era bastante divertida ella. Pues esta me dio ocasión a que contase mis lenguas. En un convento de monjas mejor dijera fieras. No digo que lo son todas, con decor y con decencia hablaré de las demás que solo tres me atormentan. Estas son las provisoras, las mujeres más sangrientas, monjidemonios en escuadra y el colmo de la miseria, mujeres las más crueles, las más míseras y malas, que han contado las historias ni que han fingido las fábulas. No voy a seguir leyendo para no alargarme mucho, bueno, pues se mete con las provisoras. Hay que decir que Sor Marcela ejerció de provisora del convento y de hecho una de las claves es que se ríe hasta de sí misma, que es lo bueno, lo divertido y lo curioso que tiene la obra de Sor Marcela. Seguimos con Sor María Jesús de Árguera. Bueno, la biografía de Sor María es muy armández rasgos, nació en el seno de una familia muy, muy, muy religiosa hasta tal punto que su madre, un día por revelación divina también, decidió fundar un convento y lo fundó y tanto ella como sus dos hijas entraron en él en el momento que ella vio y el marido, o sea, el padre de Sor María Jesús, no, el padre de Sor María Jesús también acabó y el hermano, verdad, que tenía otro hermano, acabaron entrando también en un convento en un monasterio para hombres. Bueno, una niña débil y enfermiza, tuvo una cerca de disciplina, de hecho ella misma recuerda en su biografía que no recuerda que el gesto de su madre fuera dulce hasta que no entró al convento. Entonces, bueno, pues eso da un poco el perfil de que los padres fueron un poco duros con la educación de sus hijas. Característica de esta monja, sus visiones, sus arrobos y sobre todo es famosa por la bilocación, el don de la bilocación que se dice que evangelizó a los nativos de Nuevo México gracias a este don y nunca salió de Álveda, ni del pueblo ni del convento. Bueno, obras, estas son obras que tenemos aquí y de todas las obras que tenemos, bueno, ella también ha quemado mucha, la más importante es Mística Ciudad de Dios, una obra que, bueno, va a tener una serie de dificitudes pero bueno, al final se publicará en 1670 y la correspondencia privada con Felipe IV. Cabe decir que también es famosa, estamos jamás que por sus escritos por esta correspondencia puesto que se pensaba que era una especie de consejera del rey y que gracias a ella pues las cosas, el cariño político cambiaba, pues los estudios de esta correspondencia revelan que no, que esa influencia no fue tanta, al contrario, de hecho, el rey cuando no le gustaba algún consejo o comentario que hacía Sol Marte, María Jesús, lo ignoraba y punto. Así que, bueno, influencia más bien poca. lo que sí que es verdad es que tenían una relación bastante estrecha y ella le contaba sus tribulaciones sobre temas sobre todo en torno a la escritura y él pues también le podía confesar algún tipo de inquietud que pudiera tener, ¿no? Vale, aquí ya entramos con el tema de la censura que es a donde yo quería llegar aunque me quede poco tiempo. Bueno, como venía hablando pues todas, en el caso de las mujeres religiosas sufrieron mayor censura. ¿Por qué? Porque aparte de ser mujeres eran religiosas, tenían un superior, el primer superior era el confesor. La figura del confesor va a ser una figura importantísima en este ámbito porque va a ser, digamos, la personalización de lo que es toda la institución eclesiástica en una persona y va a ser del que dependerá al final la labor literaria de estas mujeres. Luego aquí también pongo lo de la relación con el fuego es porque todas las escritoras religiosas del siglo de oro van a tener una relación estrecha con la chimenea. Van a quemar, van a escribir, van a quemar sus escritos unas veces por orden de sus confesores y otras veces por autocrítica. Es decir, no me gusta lo que he escrito así que lo quemo y mejoro. Ese, por ejemplo, fue el caso de Sol María Jesús que quemó la primera versión de su, este fue por mandato de su confesor, se quemó y se perdió toda su primera versión de Mística Ciudad de Dios pero que eso sirvió para mejorarla porque cuando se quemó y cuando se perdió ella ya había escrito una segunda versión. Entonces, bueno, en cambio Sol Marcela sí que quemó parte de sus escritos los voluntarios precisamente porque a lo que tenía como toda escritora, toda literata tenía esa duda sobre la calidad de su obra. Entonces, cuando no le gustaba algo lo quemaba. Pero, sí que es verdad que la figura del confesor como decía estaba siempre ahí y siempre, de hecho, muchas escribían, muchas mujeres religiosas inscribían por mandato de su confesor o quemaba sus obras por mandato de este confesor. Los confesores eran como el marido en el que tenían las mujeres laicas, bueno, pues este era el marido digamos dentro del convento y, bueno, pues era al que tenían que obedecer al final porque además tenían ese voto de obediencia si el confesor que era su superior espiritual le ordenaba hacer algo que tenían que hacerlo. Bueno, el proceso de censura como os comentaba, la figura del confesor, luego tenemos también hombres eclesiásticos que estaban en contra o veían con mucho recelo el tema del misticismo femenino, además el tema de que las mujeres inscribieran, no lo veían nada bien, y luego, bueno, pues siempre el continuo miedo a la inquisición. La inquisición siempre va a estar ahí, clavando los ojos en la nuca de toda escritora religiosa, porque claro, en el caso, por ejemplo, de Sol María Jesús de Álgueda, era una mujer que encima estaba escribiendo sobre religión, un tema completamente vetado a las mujeres. O sea, si ya escribir no les parecía nada bien que ya lo hicieran sobre religión, complejo. Y todavía Sol María Jesús lo hizo precisamente escudándose en que su, digamos, su vena literaria le venía por gracia divina, es decir, ella achacaba o se apropió de su derecho a escribir, mejor dicho, a la religión divina. Entonces, eso le daba un poquito de más margen, de más maniobra para poder escribir. Pero ya os digo que no podía incluso ella no podía librarse de esa censura. fijaros que tal es así que cuando ella misma era consciente que ahí por eso me gusta tanto la figura de Sol María Jesús, ella era tan consciente de este de este de esta situación, ¿no? de digamos de discriminación de que no podían escribir que ella misma pidió tanto al rey como a sus confesores de entonces que no se publicara su obra hasta que no muriera. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente no se publicó, pero que además ese comité de censura que andaba siempre por ahí detrás de los escritos religiosos, llámese Inquisición, llámese X, retrasó, como hacía con un montón de obras más, retrasó la publicación de Sol María Jesús hasta que por fin en 1670 se pudo publicar, cinco años después de la muerte de Sol María Jesús. Y voy a ir acabando porque ya ya hemos terminado. Bueno, pues bueno, ya podéis leer lo siguiente en el artículo, o sea que no me enrollo más. Bueno, estos son lo que yo decía de que era consciente de su situación de no poder escribir o de estar en un terreno hostil por escribir de religión. Ella misma dice que va a estar sometida a la cesura, a la obediencia de sus superiores y va a ser obediente en cualquier caso. Y... Muchas gracias. Gracias.